Tenemos el enorme gusto de tener a uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina, Eduardo Jacobs, en línea. Eduardo, qué placer. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Gustavo, Raúl, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá tratando de entender un poco esta economía. Vos sabés que, a ver, varias cosas quería charlar contigo, ¿no? Por un lado, esta información de que vamos a importar pesos desde los Estados Unidos, porque no sé, ya las máquinas no dan más. ¿Viste la calidad? ¿Vos te diste cuenta de eso? La calidad del peso, la calidad. Ya, no te hablo de lo que vale, que no vale nada. La calidad es malísima. O sea, ni los billetitos del estanciero son tan malos. O sea, vos fijate cómo estamos. Bueno, ya ahora no hacemos billetes, traemos billetes de Estados Unidos y estamos trayendo billetes de China, que es inédito eso. Pero tiene que ver, y la calidad, en general, Gustavo, Raúl, mira, estamos con la... alguien dijo alguna vez que es argentinita. Y la verdad que es eso, es decir, empieza a notarse el deterioro en todo. Todo está peor. Todo. No hay piezas, no hay cosas, empezás a decir, bueno, esto no hay, entonces lo reemplazo con aquello. Estamos en una situación muy grave, el gobierno lo esconde, Massa es un artista para esto, es decir, él no es economista, pero es un dirigente con una enorme capacidad camaleónica para esconder las cosas que ocurren, para disfrazarlas, cambiarles el nombre. Entonces nos va dejando en una... estamos como el... tanto jorobamos con el chiste del sapo que lo meten a... lo hierven despacito para que no se dé cuenta que nosotros somos los que estamos adentro de la olla y nos están hirviendo despacito. Por lo tanto es muy, muy, muy importante las elecciones que vienen, muy importante. Y es necesario cambiar, digamos, entender que esto no es así, que tenemos que ordenarnos, que tiene que haber un tipo de cambio, tiene que haber un precio para cada cosa, que tenemos que progresar y para progresar hay que terminar con la inflación y con el gasto público del 40% que es una locura. Eduardo, yo te entiendo, me parece bien. Ahora, dos preguntas en una. Primero, ¿hay tiempo de cambiar las cosas? Porque ya cuando un enfermo está terminal, está terminal. Eso es un... No, 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 no. Hay tiempo, las cosas cambian muy rápido. Muy rápido cambian. Lo que pasa es que vos tenés que convencer a todo el mundo, y principalmente a los argentinos, de que vos estás cambiando las cosas. Que vos en serio estás cambiando las cosas. Y son mil cosas las que hay que cambiar. Entonces, ¿qué te dice el kirchnerismo? No, pero no toques eso. ¿Y eso qué? ¿Cuánto es el que vos elimines 10 ministerios? No es nada. Ah, no es nada. Bueno, cada ministerio hoy te maneja un fondo fiduciario. En total son 700 mil millones de pesos. Esos fondos podrían pasar todos a economía y bajar un poco lo que es la carga sobre el gasto. Bueno, son medidas. Son medidas a tiro de decreto. Ni siquiera ley necesitas. En algunos casos necesitas ley, pero vos estás trasladando donde ejecutas un fondo y por lo tanto no necesitas ni una ley. Entonces, son cosas que vos podés hacer y el mercado va a ver que vos, de alguna manera hiciste 25, 30 medidas claves que te permiten a vos estar sin necesidad de ir al mercado. Es decir, con superado y fiscal. De ahí empezás. Y de a poquito vos vas a tener un tipo de cambio, la economía se va a normalizar, los precios van a empezar lentamente a bajar, va a aparecer el crédito. Toda la recuperación es muy alta. El ajuste implica ajustar al Estado, no implica ajustar a la gente. Es interesante esa visión. ¿Cómo le va, Eduardo? Jacob Raúl Vázquez lo saluda, es un placer. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Usted sabe que, lo estaba escuchando, me gustaría preguntarle al respecto, usted habló del tipo de cambio y hay una cuestión que tiene que ver y que se habla mucho de lo que pueda llegar a suceder o no el 11 de diciembre, que es con el CEPO. Inclusive, en los mismos partidos, en las mismas coaliciones, hay dos maneras de encarar esta cuestión con el CEPO que tiene que ver. Pero algunos plantean que se tiene que salir en media hora, otros plantean que lleva más tiempo, otros plantean que es bastante complejo hacerlo sin que la economía se resienta. ¿Qué puede pasar ese 11 de diciembre? Déjame que te diga, el 11 de diciembre es como dentro de 40 años. Es decir, el problema es llegar al 14 de agosto. Está muy bien. A la semana que viene. Es decir, la semana que viene, ¿qué pasa? Si Argentina no tiene un peso, nada tiene. Le tuvo que pedir dinero a Catar. A Catar le pide Yemen. Le piden los territorios ocupados de Palestina. Ese es el nivel de los préstamos de Catar. Y China, el swap te lo presta al 8%. Y si yo se lo digo a cualquiera del mercado, te dicen, no, estás loco, ¿cómo vas a tomar plata al 8%? Claro, porque el gobierno te quiere convencer que es gratis, que nos dan de onda, de cariño. Nadie te da nada de cariño. Claro, entonces es lo que yo te digo. Vos me vienen a pedir plata al banco y les digo, no voy a usar mis reservas. Y voy y les pido a mi vecino. Y si no tenés plata, ¿qué vas a usar tus reservas si no tenés? No hay reservas. Entonces, el problema no es diciembre, es ahora, cómo se planea la transición y cómo llegamos a diciembre con un gobierno que vació el banco, el central no tiene un dólar, está usando los dólares de los encajes y hay un límite para eso, no puede usar tanto más. Por lo tanto, tiene que armar, va a tener que armar un plan de transición para llegar a diciembre. Porque la plata del fondo no va a aparecer mágicamente. El fondo le va a exigir condiciones para desembolsarle la plata que necesita. No es que el lunes 14 le va a dar la plata a los 7.200.000 y mire el cuento. Y Eduardo, ¿cambia la forma de llegar en esa transición del 14 hasta más o menos mediados de diciembre el resultado de Massa? Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque yo creo que Massa va a hacer una pésima elección. Y en la pésima elección de Massa le va a quitar credibilidad y la gente, digamos, el mercado va a querer acordar con quien gane la interna, que yo creo que todo indica que sería Patricia Burry. Pero bueno, Patricia Burry ya también dijo, no hay pacto de co-gobierno si no renuncia, si no se vane. Sí, pero vos sabés que a mí me preocupa eso y se lo planteo a todo el mundo y obviamente te lo planteo también a vos. Es subrealista la Argentina, como vos señalás. Vos fíjate, esta gente que ha llevado al país al 50 o 60% de pobreza, camina el conurbano y vas a ver realmente la marginalidad que hay. Sí, digo, esta gente cuando no esté en el gobierno te van a decir que ellos son garantía de trabajo. Sí, sabés lo que pasa. Y te van a pudrir la calle. No, no, no te van a pudrir nada. El problema es que vos tenés que estar seguro de lo que estás haciendo. Y no podés comparar a un Macri en el 2015, que llega con el 20% en la Cámara de Diputados y un 30% de votos en senadores a una candidata que puede estar llegando con mayoría en ambas cámaras. Es otro país. Y vocación, digamos. Si vos en el medio de este... ¿Qué creés que va a pasar con la CGT en el medio de este escenario? No sé, existe la CGT hace cuatro años que no sabemos de acá. Pero no, existe. Pero también va a existir en un próximo gobierno cuando vos estés convencido de lo que tenés que hacer. Y vos sepas que lo que tenés que hacer, le expliques, la gente sepa, se lo tenés que explicar a la gente, para en primer lugar. Cuando la gente entienda que vos vas a hacer cada medida, y cuando vea que las medidas no te estás jodiendo a vos, ¿vos qué vas a hacer? Y vos vas a cerrar el río Turbio, que te genera 80 millones de dólares de déficit, y vas a ver cómo hacés para que Aerolínea no genere más déficit. Y vas a tratar de bajar el déficit de ferrocarriles. Son 5.300 millones de dólares que te cuesta. Por eso también, Eduardo, hay que reconocer que el gradualismo fue un error, ¿eh? Pero vos, no fue un error, fue una imposición, porque vos no tenías capacidad en ninguna Cámara para cambiar ninguna ley. Claro, claro. Entonces, vos podías tener toda la vocación del mundo, mandabas una ley y te la devolvían. A ver, le pasó a Alfonsín con la ley mucho el primer día. Es decir, él mandó una ley, pero no tenía el número en la Cámara. Entonces, vos tenés que tener números, tenés que tener las manos. Cuando vos tenés las manos, entonces ahí podés dimensionar qué es lo que podés hacer. Ahora, esta explicación tan clara que das vos, ¿no? Yo, sinceramente te lo pregunto. Esta explicación tan clara que das vos, ¿por qué la política no tiene capacidad de explicarle esto a la gente? Yo no... Sos al primero que escucho hablar así. A mí lo que pasa... Te hablan de amor, de amor, de besitos a los jubilados. Yo no entiendo. Digo, explíquenos qué carajo van a hacer. Y vos lo explicás tan claro que... No entiendo por qué los candidatos no lo hacen. Bueno, podés decirle a los candidatos que yo le explico claro. Sí, claro. Póngalo a Yacob de vos. Yacob, que más o menos les explica. Pero vos sabés que yo creo que es clave el tema... Fuera de broma, creo que es clave el tema que vos planteás. Y por eso me parece que hay que ir buscando a la gente que sabe comunicar, que sabe explicarle a la gente lo que está pasando. Primero tenés que hacer las cosas, decidirte y hacerlas. Son unas mil medidas que vos tenés que meter. Desde devolver Chapadmalal, Olivos y Mirador. Como decir, bueno, a ver, ¿cuánto gasto yo para mantener abierta Chapadmalal? Y para que el presidente, cuando se linche, ya sabemos qué, va dos días a Chapadmalal. ¿Cuánta gente trabaja en Chapadmalal? Igual eso debe ser... 120 personas. Está bien, pero eso debe ser un granito de arena al lado de todo. Por eso mismo. Ahora, cuando el granito de arena lo multiplicás por 10.000. Claro. Ya el granito de arena no es un granón, entendés que tenés. Y vos tenés que dar todos esos gestos para que la gente se dé cuenta que no se puede vivir así. Y que por algo Merkel vivía en su casa, en un departamento en Berlín. No era casual. No vivía en Olivos con un bacanal para que le paguen la comida, le paguen el peluquero a la mujer. No, no, no. Vivía en su casa y vivía en su sueldo. Bueno, Patricia Bulli dijo que no va a vivir en Olivos. Bueno, es una genial, qué sé yo. Ojalá pueda vivir en su departamento. Sería lo más lógico. ¿Para qué tienen un sueldo si no? Sí, tal cual, coincido. Desde el sistema... Bueno, pero no te quedes con el granito. Eso, por favor, que me obsesiona el granito. Es decir, no es un granito de arena. Son miles de granitos de arena y hay algunos que son toneladas. El resto de Tierra del Fuego te cuesta 600.000 millones de pesos. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tenés que cambiarlo urgentemente para que en tres años dejemos de tirar el dinero de esta manera. Y afectás a 8.000 personas. O dime bien, 8.000. No es nada. Sí, es verdad. Y por otra parte creo que también que esas cuestiones constituyen, si se quiere, un gesto político, ¿no? También una forma de demostrar... Obvio, obvio. Eso tal vez a veces es más importante. Y los aviones, el avión, los aviones. Es decir, un avión y no se usa más. Volá en vuelos de línea o andá en autos, loco. Yo cuando te digo granito de arena, Eduardo, lo que te digo es al lado de, por ejemplo, la caja de los sindicatos. Está bien, pero vos la caja de los sindicatos también. Esas son las reformas grandes para que las necesitas leyes que vas a reformar las obras sociales. Obvio que tenés que atacar todo, pero no dejes lo chiquito. Porque los chiquitos es lo que mantiene la casta. Sí, sí, claro. Totalmente. ¿Entendés? Eduardo, a partir de tu análisis, yo me imagino que si uno se pusiera rápidamente a pensar, y se imagina que los equipos están laburando, que cada equipo económico de cada uno de los candidatos estará trabajando, pensando de alguna manera, me parece a mí, que esta cuestión del déficit fiscal, valorizar la moneda, cierta independencia del Banco Central, ¿cómo ves los equipos y cómo planteás, y cómo juzgás vos de alguna manera, la oferta económica de los candidatos? Mirá, yo no la conozco. En realidad sé que están trabajando, pero no conozco finamente los materiales. Sé que hay mucha gente que quiere innovar, ¿entendés? Que quiere mostrar con hechos muy claritos que son diferentes y que hay que cambiar, que es un momento de cambio. Con lo cual yo creo que la sociedad va a permitir este cambio. ¿Y sabés quién va a jugar un papel esencial? El periodismo. Tiene que aparecer un nuevo periodismo de investigación, que ya no sea investigar a los chorros, cómo se robaban cosas, sino de poner en la luz sobre los gastos que son absolutamente irrelevantes. Los únicos tres gastos relevantes que tiene que hacer el Estado son salud, educación y seguridad. Las otras cosas, todas las otras cosas, todas absolutamente, son prescindibles. Entonces el plan social que se creó para las orquestas populares, que hay un programa social para orquestas populares, es que es simpático, orquestas populares. Está bien, sí, pero no puede gastar, no sé, 400 millones de pesos las orquestas. No, es momento. Vamos a suspenderlo dos años. Las obras públicas se suspenden dos años. ¿Cuánto es? Un punto del PBI. ¿Por qué? Porque las obras públicas hacen rotondas en general, rotondas, acceso a pueblo, y son fuentes de corrupción. Entonces, como no tenés plata, ahí arrasco un puntito del PBI, suspendiéndolas por dos años. Pues si no, pero para la economía, jamás el sector público gastó más del 30% del cemento que se consume en la Argentina año a año. Con lo cual no demoras nada. Terminás las obras públicas en curso, obviamente. Las demás las tiene que financiar el sector privado. Y si las querías financiar el Estado provincial, hay que las financie con las casas que tienen colocadas a plazo fijo. La matanza, sin hacer una cuadra, tiene 200 mil millones de pesos a plazo fijo. Hacer la cuenta, lo que le rinde a 120% anual en el Banco Provincia, es ese plazo fijo. Dios mío. Eduardo, queremos ser respetuosos con tu gente, con tu equipo de prensa, que nos dijo que tenías una mañana ocupada. Así que te mandamos un abrazo. Tranquilo, chicos. Pero llámenme a disposición. Ya saben, háganme un poquito de publicidad. Bueno, Eduardo, dale, dale. Ahí estaremos. Les mando un abrazo enorme. Gracias, chicos. Eduardo Jacobs, insisto, uno de los grandes pensadores y economistas de la Argentina, sin lugar a dudas. Como siempre, siempre digo lo mismo. ¿Vos podés estar de acuerdo o no? Ahora, lo que no podés negar es la capacidad, la trayectoria, la educación de actores sociales. Eduardo, sin lugar a dudas, es un personaje importante, un referente para tener siempre en cuenta.